Bienvenidos al informativo Tamesis TV. A continuación, los titulares de algunas de las noticias más importantes ocurridas durante esta semana en nuestro municipio y la región. Estas son las nuevas determinaciones para afrontar las altas cifras de COVID en el departamento. Antioquia continuará con el modelo de acordeón 4-3. Alarmante el aumento de casos por COVID-19 en el municipio. El servicio de urgencia ya está a la mitad de su capacidad. Les contamos cómo transcurrió la primera noche de la denominada cuarentena por la vida en el municipio de Tamesis. Tamesinos, esta es la oportunidad para ganarle la carrera al COVID-19. Este próximo 20 de abril se realizará una jornada de toma de pruebas. Terminó el tiempo contractual para la ampliación, rectificación y pavimentación de la vía Puente Iglesias-Cuatro Esquinas, con un avance del 61%. Así trabajará el comercio durante la cuarentena por la vida este fin de semana. Con el propósito de crear conciencia a través de la pedagogía sobre lo que significa el acoso callejero, la Secretaría de la Mujer lanza la campaña Cambia el Trato. Espere en esta emisión las secciones, rutas de lectura, psicoactívate, qué pasa en el mundo y salud en Tamesis TV. Tamesis TV, contando lo que somos.